¿Qué pasa con Marcelo Tinelli? De ninguna manera yo voy a bancarme esto. La participante del Bailando desafió a Marcelo Tinelli. ¿Qué pasa con Marcelo Tinelli? Se desató una batalla campal en el Bailando 2018, dos participantes del certamen de bailes se enfrentaron y se dijeron de todo. El enfrentamiento fue tan fuerte que provocó la intervención de Marcelo Tinelli, quien se expresó a través de las redes sociales. Las protagonistas de la rivalidad televisiva son, Sol Pérez y Lourdes Sánchez. ¿Qué pasa con Marcelo Tinelli? Ambas comenzaron la guerra mediática de manera virtual, precisamente en Twitter, pero según ha declarado por Ángel de Prito, el conflicto entre ambas no tiene retorno, ya que la falta de empatía traspasó los límites y se convirtió en algo personal. ¿Qué pasa con Marcelo Tinelli? El último capítulo entre ambas se produjo en el evento de los Martín Fierro de Radio. ¿Qué pasa con Marcelo Tinelli? Dijo Sol en referencia al cruce virtual que mantuvieron a causa de la publicación de La chica del clima. Luego, recordó el duro momento y agregó, Mi perro se murió de una fisura en un pulmón por una malforación. ¿Qué pasa con Marcelo Tinelli? Se murió de la noche a la mañana, expresó angustiada. ¿Qué pasa con Marcelo Tinelli? Me puse preocupate porque no se te mueran los perros.Yo no le digo a ella preocupate porque no se te muera tu hijo. Me parece asqueroso, manifestó la participante del Bailando. ¿Qué pasa con Marcelo Tinelli? Tras las palabras de Sol Pérez, la presidenta del bar estalló, y según el periodista de Los Ángeles de la mañana, Sánchez se retiró del programa con lágrimas en los ojos, acusando una dura crítica de la blonda. ¿Qué pasa con Marcelo Tinelli? Al enterarse de lo sucedido, Tinelli intervino de manera virtual, llamó a la reflexión a Arroba López Sánchez Oc y a Arroba Sol Pérez para que terminen con este debate absurdo en el que entraron. ¿Qué pasa con Marcelo Tinelli? No importa quién arrancó o si hubo malos entendidos. No está bueno seguir con este tema. Son dos mujeres inteligentes. Apeló a su sensibilidad. Apeló a su sensibilidad. . Las quiero, fue el posteo del protagonista del 13. . Sin embargo, la pelea de las farándula parece no tener fin, ya que lejos de quedarse callada, la ex combate se defendió y le respondió a Marcelo Tinelli, a vos te gustaría que te vinculen con desearle la muerte a un nene y pongan en tu boca palabras que no dijiste? arroba corbotinelli de ninguna manera yo voy a bancarme esto, fue la contundente respuesta de la concursante. . Yo no voy a permitir que pongan en mi boca palabras que jamás dije. . Todo bien pero inventar que yo le decíe la muerte a un bebé ya no es una broma. . . Me parece que todo el tiempo se vive cubriendo a una persona mentirosa. . . Invento que maltrataba a la gente de la FIA, finalizó. . . Se desató una batalla campal en el Bailando 2018, dos participantes del certamen de baile se enfrentaron y se dijeron de todo. . El enfrentamiento fue tan fuerte que provocó la intervención de Marcelo Tinelli, quien se expresó a través de las redes sociales. . . Las protagonistas de la rivalidad televisiva son, Sol Pérez y Lourdes Sánchez. . . Ambas comenzaron la guerra mediática de manera virtual, precisamente en Twitter, pero según lo declarado por Ángel de Prito, el conflicto entre ambas no tiene retorno, ya que la falta de empatía traspasó los límites y se convirtió en algo personal. . . El último capítulo entre ambas se produjo en el evento de los Martín Fierro de Radio. . La blonda estuvo invitada, y al ser consultada sobre la mujer del chato Prada, ella no tuvo piedad y la destrozó. . . Ella se burló de la muerte de un perro y me parece trágico, dijo Sol en referencia al cruce virtual que mantuvieron a causa de la publicación de la chica del clima. . . Luego, recordó el duro momento y agregó, mi perro se murió de una fisura en un pulmón por una malforación. . . Se murió de la noche a la mañana, expresó angustiada. . . Sin embargo, las declaraciones de Pérez no quedaron ahí, ya que se encargó de recordar el fuerte tuet que escribió Lourdes, ella borró el tuit porque se dio cuenta que lo que había puesto estaba mal. . 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 ¿Por qué no se te muera tu hijo? Me parece asqueroso, manifestó la participante del Bailando. ¿Por qué no se te muera tu hijo? No importa quién arrancó o si hubo malos entendidos. No está bueno seguir con este tema. ¿Por qué no se te muera tu hijo? ¿Por qué no se te muera tu hijo? La respuesta de la concursante. Yo no voy a permitir que pongan en mi boca palabras que jamás dije. Todo bien pero inventar que yo le desee la muerte a un bebé ya no es una broma. ¿Por qué no se te muera tu hijo? 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 Invento que maltrataba a la gente de la filia, finalizó. ¿Por qué no se te muera tu hijo? A la filia, finalizó. ¿Por qué no se te muera tu hijo? ¿Por qué no se te muera tu hijo? ¿Por qué no se te muera tu hijo? ¡Gracias!